El Puerto Real Club de Fútbol viaja este domingo hasta tierras sevillanas para enfrentarse al Torre Blanca Club de Fútbol. Los de Juan Simón estrenarán liderato a domicilio en el primero de los dos viajes que tendrán que realizar. Los de La Villa recuperan a Franco Ortes tras su lesión y a Cárdenas, que estaba sancionado para la primera jornada de competición. Los verdiblancos entrenados por Juan Simón han entrenado durante toda la semana pensando en un Torre Blanca Club de Fútbol que será un rival duro y veterano en la categoría. El encuentro se disputará a las 12 del mediodía del domingo y con el arbitraje de Espina Domínguez.